La compañía energética de Occidente y Brilla sí cumple, pagando puntual tu factura de energía CEO y actualizando tus datos recibes beneficios en los establecimientos aliados. 1. Actualiza tus datos en Gana Club CEO. 2. Paga tu factura. 3. Preséntela en el establecimiento y redime tu beneficio. Así que en la tarde de ayer se entregó una moto cero kilómetro giro. Veámoslo lo que pasa en la siguiente nota. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me complace mucho poder estar aquí con ustedes contándoles las maravillosas noticias que siempre trae la compañía energética de Occidente para todos sus clientes. Y hoy pues con la posibilidad de premiar a nuestra última ganadora del 2021 con una moto, Giro Eco 100, que se ganó la señora Liliana Olave. Como les venía contando, es la última ganadora del año 2021. Con ella logramos cerrar nuestra campaña Gana Club, con la que logramos premiar muchísimas personas en el departamento del Cauca. Logramos entregar motocicletas, tablets, computadores, celulares. Muy sencillo. Realmente fue un programa muy acogido por toda la comunidad, donde brindamos con más de cinco aliados estratégicos a quien hoy quiero dar las gracias por unirse con nosotros y participar y poder darle este beneficio a una cantidad de clientes de la compañía energética de Occidente que actualizaron sus datos y adicional a eso, estaban al día con el recibo de la energía. Ellos, nuestros aliados comerciales a quien quiero hoy destacar por unirse a esta campaña tan bonita, fueron Fama La Costeña, donde teníamos un descuento especial en carnes, la placita campesina, donde tuvimos un descuento también semanal en frutas y verduras. Adicional a eso, en Moto Montaña del Sur, donde estábamos obsequiando la matrícula por la compra de la motocicleta y tuvimos también esta alianza con la Cruz Verde y con Royal Films. Realmente fue muy sencillo. Todos los clientes que quisieron participar debían tener inscritos sus datos en nuestra página de internet. Adicional a eso, debían estar al día con el recibo de la energía y adicional a eso, pues contamos con la supervisión de la Lotería del Cauca, quien supervisa la transparencia de nuestros concursos. Este último sorteo se realizó el día 22 de diciembre en presencia de un delegado de la Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Popayán y pues les recuerdo, nuestra bella galadora que la estamos esperando en este momento fue la señora Liliana Olave, quien se va a llevar la última moto que rifamos en el año 2021. Sin embargo, quiero pedirles a todos que estén súper pendientes porque este año venimos con muchos premios, con cosas mucho mejores para que todos estén siempre al día en su recibo de la energía, porque recuerden que no solamente van a tener este tipo de beneficios, sino que también tienen su cupo aprobado Brilla con el que pueden acceder a una cantidad de créditos para facilitarse la vida, para estudiar, para tener su moto, que en esta oportunidad con Brilla sale sin pignorar, que es una fabulosa oportunidad para todos.